La libertad de prensa Estábamos defendiendo mucho más que los puestos de laburo Estábamos defendiendo un diario en la calle Y si había algo que uno podía considerar como un ataque a la libertad de prensa era una patota entrando a una redacción Porque si esa noche quedaban afuera, perdíamos tiempo Ese estado macrista estuvo presente en la puerta de tiempo, vestido de uniforme y pidiéndonos entrar a nosotros Una patota de impresión en el edificio ¡Ay, su favor! ¡Sacaron el diario! ¡Estoy pasando todo! Nosotros marcamos como uno de los ataques al ejercicio de la tarea periodística más grave desde la vuelta de la democracia Por un lado daban voz a esos conflictos y por el otro lado estaban con una conciencia de clase poniendo el cuerpo como trabajador, como trabajadora Porque todo medio que esté preocupado por la refutación de los medios que llamamos hegemónicos me parece que son absolutamente necesarios Para mí el cambio más difícil de una recuperada es lo cultural respecto del horizontal Son notas que no se ven en los otros medios ¡Ay, mi�ie revenue!